Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Casi 3.500 personas votaron en consulta ciudadana en la comuna de Vicuña. Nuevas autoridades de San Juan Argentina ratifican la voluntad de continuar integración con Vicuña y la región. Bueno, luces y un regalo fueron las novedades en el encendido del árbol de Navidad en el frontis del municipio. Esto y más en Panorama Informativo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la presente edición de Panorama Informativo que llega hasta sus hogares a través de todas las plataformas del Kina Televisión. Vamos de inmediato al detalle de las informaciones. Porque familias completas, incluyendo mayores de 14 años votando por primera vez, locales de votación sin resguardo policial ni militar, solo civiles, sin franja electoral, sin letreros colgados en los postes o parados en las plazas, sin apoderados objetando los votos para uno u otro candidato. Así se vivió el proceso histórico de la consulta ciudadana organizada por los municipios en Vicuña. Cerca de 3.500 personas expresaron a través de un voto sus preferencias. Veamos la siguiente nota. Encuentro que ha sido una experiencia muy bonita porque por fin podemos decidir por nuestra propia conciencia y más si somos menores de edad y conocemos o tenemos conciencia de lo que está pasando en el país. Bueno, yo vine en todo caso porque la idea es apoyar y que se solucionen los problemas luego y que sea un bien para el país igual. A mí me ha parecido muy buena la consulta porque es necesario, porque la gente ya va imponiéndose de lo que viene hacia adelante. Todas estas cosas que han habido han sido para un bien para el país. Sí, entonces hay que empezar de a poquito. Pero está bien esta consulta porque así el pueblo, sobre todo los pueblos que son apartados de Santiago, tienen la oportunidad de expresar lo que el pueblo necesita porque todo para Santiago no va. El resultado hoy día ha sido increíble, maravilloso. Estamos convencidos de que esta consulta llegó para quedarse. Agradecido fundamentalmente de los vecinos de nuestra región, que se portaron en forma maravillosa y participaron de esta elección. De nuestros funcionarios municipales que hicieron un trabajo extraordinario y demostraron que son servidores públicos. Y por cierto, nuestros alcaldes que nos permitieron que las 15 comunas de esta región participaran del proceso electoral. El resultado hoy día ha hablado por sí solo. Los números son contundentes. Ojalá que nuestras autoridades hoy día a nivel nacional escuchen la voz del pueblo porque claramente esta unión de municipios y efectivamente la gente ha permitido saber claramente lo que Chile desea, lo que la región de Coquimbo desea y lo que nuestros municipios hoy día han clamado en este proceso electoral. Esa es la mesa 42. Está habilitada para que voten todas las personas, todos los residentes de la comuna de Vicuña, también personas que están inscritas fuera de la comuna, porque la idea de esta mesa es que esta sea una consulta ciudadana inclusiva. ¿Qué significa esto? Que puedan votar todas las personas, ya sea extranjeros, con cédula vigente, no vigente, asimismo aplica para los habitantes de la comuna, que no podemos cerrarle las puertas para que la gente manifieste su opinión respecto a las necesidades de la comuna. Me parece importante que todos los jóvenes especialmente, ya que somos los que más están en la lucha, que vengan a votar, que la cuarta región se una también a este proceso y que lleguemos a algún acuerdo y que podamos por fin estar contentos como sociedad. Efectivamente ya estamos con el escrutinio final de la consulta ciudadana que hicimos en la ciudad de Vicuña y tenemos un total de 3.477 votos. La gente que nos acompañó en el día de hoy, así que muy, muy contentos. Imagínense, nosotros tenemos un promedio de las últimas elecciones donde han votado aproximadamente 10.000 personas y una consulta ciudadana en esta fecha cercana a la Navidad, un día domingo, una consulta que no era vinculante, así que que nos hayan acompañado con esa cantidad, con esa cifra. La verdad es que es una alegría para todos nosotros que estuvimos siempre difundiendo para que la gente pudiese participar, todos los movimientos sociales que se han levantado en el último tiempo. La verdad es que si no se materializan en un cambio del sistema como está establecido, nuestra política, nuestra constitución, nuestro sistema económico, la verdad es que no vale de nada. Así que muy contento, agradecer a toda la gente que nos vino a acompañar, a la gente que vino desde los pueblos del interior, a los funcionarios de la municipalidad que se dispusieron a trabajar un día domingo, un día en que uno quiere estar con la familia, descansar, pero nos sacrificamos todo y al final del día podemos tener esta alegría, esta buena noticia de compartir que una gran cantidad de gente nos vino a acompañar en esta votación. Nos sentimos satisfechos, claramente nosotros creíamos que era necesaria una constitución, la gente lo clamaba en las calles, pero hoy día no es una interpretación de alguien. Hoy día alrededor del 90% de las personas ha dicho ello. Un número superior inclusive se ha pronunciado por el tema del agua. Ha dicho que el agua tiene que ser un bien público y no privado. Hoy día son las autoridades las que tienen que responder porque la gente a nueve días de la Navidad vino a votar a los recintos de votación. Estos recintos de votación sin carabineros, estos recintos de votación sin militares, estos recintos de votación sin prohibir la venta de alcohol, demostraron que Chile es un país maravilloso, que nuestra región lo es y que efectivamente los procesos electorales se viven en paz, en tranquilidad, en nuestra región como en todo el país. Y una emotiva ceremonia de licenciatura tuvo lugar el pasado jueves en el Teatro Municipal. La primera generación del Colegio Domingo Santa María egresó del ciclo básico educativo. La jornada cargada de emoción reunió a padres, apoderados y familiares de los jóvenes licenciados, quienes pasan a su primer año de enseñanza media, la mayoría en el mismo establecimiento educacional. Bueno, la verdad es que estamos muy emocionados porque esta es la primera generación que licenciamos. Hace ya ocho, nueve años iniciamos este hermoso proyecto junto a Don Anel Arraigivel, donde queríamos dar a la comunidad la satisfacción de poder tener una educación de calidad en conjunto con el municipio. Y es así cuando nace esta idea. Iniciamos con un colegio pequeñito, con una cantidad de 143 alumnos, que hoy día ya son 776 en el año 2019 y vamos en octavo básico. Y esta es nuestra primera licenciatura. Feliz, emocionado poder ver y como nuestros niños fueron creciendo bajo el cobijo de nuestros valores, de nuestro colegio, de nuestro amor y todo lo que durante estos años hemos entregado a ellos y ellos a nosotros. Así que feliz, muy orgullosa de lo que está ocurriendo, orgullosa de los alumnos, de mis padres apoderados que siempre están ahí, son un pilar fundamental para nuestro colegio y por sobre todo orgullosa de poder estar en estos momentos con el colegio cumpliendo un nuevo sueño. Señora Judith, cuéntenos, ¿a quién vino el compañero hoy día a la licenciatura? A mi nieto, que lo tengo de chiquitito acá, de segundo básico. Claro, ya lo está saliendo de octavo. ¿Y después de dónde continúa su enseñanza media, aquí en el mismo colegio o se va? En el mismo colegio, sí. Igual es un buen colegio, así que me gusta la enseñanza que le está dando. Fue una linda ceremonia, el colegio Domingo Santa María llegó para quedarse, tiene una matrícula casi de 800 alumnos, la verdad que es su octavo año básico, con 41 alumnos, nos demuestra que efectivamente esta institución llegó para quedarse. Me cuentan que justamente el próximo año parten con su primer año de enseñanza media. La verdad es que ha calado profundo en el corazón de muchos apoderados y es por eso que han tomado la determinación de que sus hijos estén vinculados a este colegio, un colegio particular subvencionado, que nos ha pedido la colaboración del teatro, nos ha pedido la colaboración de alguna implementación que nosotros tenemos y lo he hecho con mucho gusto porque entendemos que son hijos de nuestra comuna y que requieren todo nuestro apoyo. Así que la verdad es que feliz. Acá no solamente se está educando, sino muchas veces formando también y cuando nosotros vemos el compromiso tanto de los apoderados como de los profesores, el resultado es el que hemos visto hoy día. Una linda licenciatura donde tenemos una juventud de la cual nos podemos sentir orgullosos. Nosotros instauramos para el año 2020 la enseñanza media, nos iniciamos con el primer año medio, que es el octavo que ahora se está licenciando y año a año vamos a ir abriendo enseñanza media hasta llegar a cuarto medio el año 2015 aproximadamente. La Municipalidad de Vicuña que se incorpora un nuevo colegio más, una nueva alternativa en enseñanza media igual. Así es, pues tú lo has dicho, va a ser el primer año, una experiencia similar a la que tuvimos con el mundo de Vidal Cárdenas, donde tenía hasta octavo año básico y después cuando la toma de decisiones pasamos a primero, después a segundo, tercero y este año ya vamos al cuarto año básico, así que a fines del medio, perdón, a fines del 2020 vamos a sacar la primera licenciatura. Una oportunidad, una oferta educacional importante, que es lo que nos obliga a todos a mejorar efectivamente la educación que entregamos porque hay una gran oferta de enseñanza media hoy día en la comuna. Y por su parte, una significativa ceremonia de licenciatura se dio en la escuela de Marquesa Federico Varnes. El pasado viernes, cinco estudiantes de octavo cerraron su ciclo de enseñanza básica, mientras que otro grupo de pequeños culminaban su proceso de pre básica en la emblemática escuela. Bueno, una ceremonia maravillosa. Para nosotros es un orgullo poder licenciar a estos estudiantes de octavo básico, cinco estudiantes, y también a la ceremonia de kinder. Como lo dijo el alcalde, es un acierto poder juntar estas dos ceremonias y sea notable. Bueno, cuéntanos un poco, para contarle a la comunidad de la escuela de Federico Varnes Pein, de Marquesa, cuéntanos, danos a conocer un poquito de eso. Bueno, esta fue una ceremonia que la organizamos con la comunidad educativa. Bastante esfuerzo hay detrás, también de los apoderados. Quisimos hacer algo mágico, algo ceremonioso, algo bonito, y creo que cumplimos las expectativas de toda la gente, y están súper contentos. ¿Cuánta matrícula contó este año 2019 en la escuela? Este año en nuestra escuela subimos la matrícula, vamos en 73 estudiantes, y para el próximo año ya en pre-kinder hay 21 que ya están inscritos, y que por lo cual va a ser un año bastante bueno. Cuéntanos qué significó para ti todos estos años de educación aquí en la escuela de Marquesa. Significaron muchas cosas para mí, los profesores me enseñaron muchas cosas de la vida, me enseñaron muchas... Y me enseñaron a hacer más, y gracias a ellos llegué hasta acá. Despido a octavo año, un curso bastante pequeñito, pero muy querendón. O sea, como profesora yo creo que ya forman parte de la historia de uno. Un curso muy vulnerable, muy difícil, no mucha compañía de su familia, por lo tanto ellos consideraban, nos consideraban a nosotros su verdadera familia. Han salido adelante, les ha costado, pero yo sé, estoy segura de que van a seguir por un buen camino, y van a proseguir su estudio, que es lo que más nosotros les hemos inculcado. Bueno, la verdad que esta escuela sufrió muchísimo. Me recuerdo en esa aluvión terrible que vivimos, que destruyó gran parte de la escuela. Conseguimos los recursos, reparamos la escuela, generamos mejores condiciones, hoy día tenemos una mejor escuela en infraestructura, pero también en la conformación de equipos, tenemos una mejor escuela porque los apoderados se comprometen, porque quieren esta escuela, porque la matricula ha ido subiendo, porque el nivel de rendimiento también de nuestros alumnos ha ido subiendo. O sea, hoy día podemos decir que efectivamente ese momento triste y amargo que tuvimos que vivir con el aluvión se ha superado de gran forma, porque hoy día se están haciendo mejor las cosas en esta hermosa escuela. Hemos tenido una licenciatura del octavo año básico, en la cual nosotros felicitamos. Y esto habla de futuro. Mira, de octavo salieron cinco niños, pero ya los kinder y los pre-kinder tenemos más de 20 alumnos que están participando, y me dicen que vamos a tener más de 20 alumnos en el próximo pre-kinder del próximo año. Significa que una escuela que está creciendo, que está teniendo una mayor cantidad de alumnos. Y hoy día haber licenciado al pre-kinder, al kinder y al octavo año básico, nos da la oportunidad efectivamente de compartir con los apoderados e invitarlos a seguir creyendo en esta hermosa escuela, porque aquí hay grandes profesionales que lo están entregando todo por la superación de sus hijos, por tener una oportunidad del día de mañana real, en términos de recibir la base tan importante, que es la base valórica y de educación que se entregan en los colegios. Y fíjese usted que en el vecino país argentina no solo cambió el gobierno nacional con la elección del presidente Fernández, autoridades provinciales y comunales también iniciaron su nuevo mandato. Estuvimos en San Juan, Argentina, donde el alcalde y concejales participaron en las ceremonias de juramento de los nuevos intendentes y la ratificación del gobernador Sergio Ñac. Cuando asumí mi primer mandato me comprometí a trabajar por la integración. Esta fue una política que iniciaron otros gobernadores y que decidí continuar. El túnel de Agua Negra fue una prioridad en la agenda de mi gobierno y logramos avances importantes. El BID nos concedió el financiamiento e iniciamos el proceso licitatorio. Por razones políticas se ha desacelerado el proceso, pero continuaremos trabajando para que esta importante obra continúe su desarrollo. Ratifico... Ratifico nuestro interés estratégico en la integración al Pacífico y a los mercados asiáticos y la voluntad manifiesta del presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, y de esta gestión provincial en continuar avanzando para concretar la obra que pondrá finalmente en vinculación física nuestra economía y la de los países vecinos con la economía del Asia-Pacífico. Acaba de finalizar la asunción del gobernador Uñac, donde hace referencia a Vicuña, Gonzalo, con especial afecto a usted, pero también habla sobre un proyecto importante para ellos como el túnel de Agua Negra. ¿Qué sensación le queda de las palabras del gobernador Uñac? A ver, la primera sensación está en un momento histórico para la provincia de San Juan. 36 diputados hoy día juraron, juró el gobernador de la provincia de San Juan con un discurso potente, claro, con un mensaje señal, una señal potente, quiero decir, de unidad, me pareció fantástico. Sobre el túnel de Agua Negra claramente señaló lo que sabemos todos, de que por decisiones políticas esto no avanzó, y que él tiene la profunda convicción que el presidente recién asumido el día de hoy día, Alberto Fernández, evidentemente va a hacer las acciones con su par, Sebastián Piñera, para poder avanzar en este proyecto que estaba absolutamente congelado, como él lo dijo, entre comillas, por razones políticas. Claramente nosotros creemos en el trabajo mancomunado, creemos en escuchar al otro, creemos que esta sociedad puede ser mejor, pero entendemos que necesitamos socios, y esos socios es el pueblo argentino, es lo sanjuanino en lo particular, los que nos podemos desarrollar conjuntamente, no solamente en lo económico, sino en lo deportivo, en lo cultural, en diferentes áreas que son tan importantes para el crecimiento humano. Yo, Sergio Uñac, electo por la voluntad de mi pueblo, juro por Dios, nuestro Señor, la patria, la constitución provincial, y sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de gobernador de la provincia de San Juan, para el que he sido elegido, cumplir y hacer cumplir, en cuanto de mí dependa, la constitución de la nación, de la provincia y sus leyes. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden. Al señor alcalde de Vicún, y presidente de los municipios de la región, realmente, Rafael, quiero agradecerte que hoy has tomado esta molestia de estar con nosotros, en este acto tan importante, tan emotivo, por esta hermandad que nos une con los hermanos chilenos. Gracias a vos, a tu señora y a Vanina, que hoy estén con nosotros. Muchas gracias. Un desafío que inicia, los lazos, me imagino que con Chile, con Vicuña, con la región de Coquimbo, van a ser estrechos durante su mandato. Van a ser estrechos y lo vamos a reforzar con Rafael, mucho más, porque somos hermanos. Hay una cordillera que nos separa nada más, pero los lazos de amistad, de costumbres, nos unen muchísimo. Hola, amigo. Así que pienso tener muchísima relación con la gente de Chile, con Rafael, y todo lo que signifique la hermandad con Chile. Así que, bueno, en lo cultural, en lo deportivo, vamos a trabajar fuertemente. Va más allá del túnel, ¿no? Es importante el túnel, pero va más allá. Esto va más allá del túnel. Esto va más allá del túnel, que por supuesto, si está el túnel, más rápido para nosotros, ¿no es cierto? Y para ustedes también. Así que sería muy bueno. Pero va más allá del túnel. Esto va más allá del túnel. La hermandad con nuestros queridos chilenos va mucho más allá del túnel. Alcalde, bueno, ¿su presencia acá también en Raúl? Sí, la verdad es que, bueno, no es tanto. Son cinco horas. A Santiago me demora un poco más. Y la verdad es que, efectivamente, cuando exista el túnel va a ser mucho más fácil podernos vincular rápidamente. Pero la hermandad, lo que se ha construido a través del tiempo, no se puede borrar de ninguna forma. La verdad es que el trabajo que se hace en Raúl, si quieren, no lo saben, Raúl es la comuna con mayor cantidad de habitantes de la provincia de San Juan. Durante ocho años tuvo un tremendo intendente como Juan Carlos Gioja. Pero hoy día he visto el fervor, la alegría, la satisfacción, la tranquilidad de Rubén al conversar con la gente. Y creo que esa tranquilidad que le ha brindado es la tranquilidad y la felicidad que la gente se halla en sus hogares. Que aún Raúl puede crecer más, se puede desarrollar más. Que los lazos culturales con Vicuña y con la región de Coquimbo se van a fortalecer. Que esta integración comercial, evidentemente, que obviamente no te nos interesa. Hoy día, cuando la gente ve por la imagen, y me lo han dicho los vecinos de Raúl, son este rato que he estado acá, que están preocupados, me preguntan si se puede ir a Chile, si se puede ir a Vicuña, a la región de Coquimbo. Y le he explicado que sí, que la gente protestó para tratar de cambiar nuestro país, era necesario. Pero hoy día la gente ya está viviendo en paz, la gente ya está preocupada de la Navidad, posteriormente de las vacaciones. Y claramente los vamos a recibir con los brazos abiertos, como siempre lo hemos recibido. Te cuento que hace poco rato atrás firmamos un convenio con los municipalistas de la provincia de San Juan, con un hotel que están inaugurando estos días, para que también los funcionarios de la región de Coquimbo puedan venir también a la provincia de San Juan, y puedan conocer todas estas comunas maravillosas, donde hay tanta cultura, donde hay tanto calor humano, y del otro también, que no hace... Sobre todo del otro también. También, pero el calor humano se siente en cada esquina. Yo quiero agradecerte públicamente, tus palabras en el momento, uno de los momentos más lindos de tu día, cuando estás asumiendo como intendente, haberte referido a la forma que te referiste a mí, y la verdad es que uno no lo espera, espera que lo saluden, pero no de la forma que lo hiciste. Quiero agradecerte. Y la verdad es que cuando terminó la actividad, la gente se me acercaba, me saludaba, me decía, bueno, que a Chile le vaya bien, y bueno, todo eso lo provocaste tú con tus palabras. Así que, muchas gracias, y la hermandad, y el cariño, y el afecto, y el trabajo mancomunado, sí, pues, va a seguir siendo siempre. Y este con este personaje típico que tenemos acá al medio... Lo vamos a mandar para consagrar la integración. Bueno, lo vamos a recibir un regalito, un ratito, y te enviamos un personaje típico a nosotros. No, no, lo que enviamos somos nosotros. Muy bien, Rubén, vamos, Rubén, vamos, Rubén, vamos. Gracias, Rubén. Señor Rubén Sergio García, juráis por la patria y el honor desempeñar fielmente el cargo de intendente de la Municipalidad de Rawson y obrar en todo conformidad a la Constitución Nacional, Provincial y la Carta Orgánica Municipal, juro que así no le hicieres que Dios y la patria o la demanden. En nombre de Emilio Javier Baitroqui Guimaraes, juráis ante la patria y por vuestro honor desempeñar fielmente el cargo de intendente de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, para el que habéis sido elegido, observando y haciendo observar fielmente la Constitución Nacional, Provincial y la Carta Orgánica Municipal, sí, juro. Gracias, Rubén. Gracias, Rubén. Gracias, Rubén. Navidad es un momento para compartir en familia y con los amigos. La tradicional celebración de fin de año llena de colores las casas y árboles de Navidad en cada hogar. Como es de costumbre, en la comuna de Vicuña, el pasado sábado se realizó el encendido del árbol navideño. A la instancia asistió con gran concurrencia vecinos y vecinas a presenciar el maravilloso encendido. Bueno, me pareció muy hermoso principalmente porque hubo mucha gente. No creía que hubiera tanto público. Entonces, eso fue lo más hermoso, que a la comunidad le gusta venir a este tipo de actividades. Bueno, cuéntanos un poco el repertorio del que ustedes presentaron. En esta ocasión tocamos repertorio exclusivamente navideño. Pero la gracia de nuestro repertorio es que tocamos dos temas que son de un compositor de la zona. Además de otro villancico que son comunes. ¿Podríamos mencionar esos temas en especial del compositor de la zona? Bueno, nuestro compositor es Guillermo Castellón, que es profesor nuestro. De todos nosotros partimos con él aprendiendo. Y los temas fue Ha llegado el tiempo y Acción de Gracias. Pero en una versión instrumental, ya que originalmente tienen coro los dos temas. Muy lindo. Vinimos a pasear, a pasar el fin de semana. Y nos tomamos con esto, con música alegre libre, muy buena música. Y es esto, está aquí bonito. ¿Qué le parece que se recupere este espíritu navideño a raíz de todo lo que hemos estado pasando como país? Es lo que necesitamos. Necesario. ¿No es cierto? Sí, él está feliz. Sí, los villancicos, la orquesta de cámaras, la verdad que hicieron algo maravilloso, recordándonos la magia que tienen en la Navidad. Pero la verdad es que yo creo que la gente quedó muy contenta con el árbol de Pascua y con este regalo que tomamos la determinación, la determinación de hacerlo. Esta es una imagen que vimos en otro lugar del mundo y la verdad que quisimos replicarla acá, en nuestra comuna, en Vicuña, y la verdad que se han llevado todas las miradas, todas las fotografías, al igual que el árbol. Queremos que la magia, el espíritu navideño se permanezca por siempre. Que nuestra comuna disfrute de la Navidad tanto los grandes como los pequeños. Especialmente los pequeños, pero los grandes también, que puedan disfrutar. Sentir de que podamos en un momento recordar nuestra infancia y volver a ser niños. Y que esta magia de la Navidad nos acompañe no por un día, no por una semana, sino ojalá nos acompañe todo el año. La magia de la Navidad nos habla de solidaridad, nos habla de paz, nos habla de tratar de colocarnos en la situación del otro. Y si lo hacemos, la verdad que cada día vamos a ser mejores personas. Por eso la Navidad es tan importante, porque refleja, porque nos da todo lo mejor de nosotros, lo coloca en ese momento. ¿Quién quiere portarse mal en Navidad? ¿Quién quiere estar enojado en Navidad? ¿Quién quiere que el pesebre no sea lindo en Navidad y recordar lo que significa el niño Jesús? Todo eso trae la Navidad y hoy día tenemos esa imagen, tenemos la imagen del viejo pascuero. Tenemos el pesebre, tenemos el árbol de Pascua y tenemos el regalo de Navidad. Creo que esta Navidad va a ser muy importante para nuestro país, porque nos obliga a mirarnos de otra manera, a pensar en un Chile más justo, en un Chile donde la paz esté en cada uno de los rincones. Por eso amo la Navidad y por eso le agradezco a todos mis vecinos que todos los años nos acompañan tarde, hoy día ya son las 10 y cuarto, nos acompañan tarde para efectivamente ver el encendido del árbol y para disfrutar de esta magia que significa la Navidad. Y con esta última información ponemos el punto final a la presente edición de Panorama Informativo. Muchas gracias por su preferencia, nos encontramos en una próxima edición. Chau, chau. Hemos presentado Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo, seguirá trabajando para mantenerlo bien informado.